Llega un capítulo que no puedes dejar de ver esta noche, el desafío de bots, porque Andrea anuncia en el desafío a muerte que aunque es una noche muy importante para cuatro participantes, tiene que empezarles dando una noticia. La noticia es que se rompió una regla y ustedes saben lo que pasó el año pasado cuando se rompió una de las reglas, pues el participante fue esfulzado de la competencia. Obviamente se empiezan a ver las caras de preocupación de cada uno de los integrantes de los equipos, tanto las niñas de Beta como las de Alpha, los de Gamma se preocupan de qué habrá pasado. Yo les voy a contar algo que yo estoy pensando que me supongo, no sé, posiblemente como la estaba con su cuento de que se quería ir, de que quería chaleco, que quería al otro. De pronto, no estoy asegurando, es una suposición mía, hizo algo como para que lo sacaran de la competencia, porque este al fin no se sabe si se quiere ir, si se va, de pronto lo hizo, a ver si lo sacaban y de pronto lo saquen de la competencia. Por eso vemos la sorpresa tanto de los otros equipos y a Gamma no lo pasan, de pronto es porque en ese momento voltean a mirar a alguien que hizo algo en ese equipo, porque esto se ve bastante misterioso. Yo quiero saber ustedes qué opinan.